Música Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Hey hola que tal familia en Miami como están espero que muy bien Bueno quiero contarles que por curiosidad me encontré con uno de nuestros artistas mas queridos Y talentosos que tiene nuestro país es el señor Fonseca que esta aquí a mi lado Fonseca como estas y bienvenido a la familia de Trendeando Muchas gracias pues muy contento de estar acá con ustedes gracias por la invitación un abrazo grande a todos Ahora si entremos en materia tienes un nuevo hijito musical de todos los que te llevas en tu carrera musical Y esta vez se trata de Por Pura Curiosidad háblanos un poco acerca de esto Por Pura Curiosidad es una canción divertida es una canción que es para pasar un buen momento Es una canción que le hace un homenaje también a algo que es muy importante en la vida Y sobre todo que es muy importante en el amor y en la conquista que es eso la curiosidad Como cuando dos personas se conocen empiezan como a curiosear Como a que es lo que le gusta, como es Como te fue con la grabación de ese video, ya lo hemos visto Pero que tiene de especial y diferente a las otras producciones que ya has realizado Ese video pues sobre todo porque es un video divertido Es un video creo que en el que me meto mucho más que antes en el tema del baile Más actor Si, 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 me gustó la verdad que me divertí mucho haciéndolo Y queríamos no hacer un video digamos como en base a una historia de amor Sobre lo que pasaba en la canción pues que ya de por si es claro Si no queríamos era lograr en el video que la gente le diera curiosidad también Y es que precisamente con el nombre de esta canción Fonseca Uno a veces en muchos momentos de la vida pues es curioso y le pasan diferentes anécdotas A usted que le ha pasado por ser curioso Por ser curioso hacer música realmente digamos yendo a eso Porque a mi me ha gustado siempre mucho curiosear con distintas cosas dentro de la música Por eso he hecho proyectos con la sinfónica, he hecho proyectos de vallenato, he hecho proyectos de canciones rancheras Te lo voy a preguntar así wey, bien mexicano, bien chido, padrísimo Porque resulta que uno de tus temas ahora se va a estrenar en una canción, en una telenovela mexicana Háblanos, te acercas un poco de eso, ¿lo hizo bien o no? Muy bien, bueno esta canción se llama Cuando llego a casa Hace parte de un proyecto de Televisa que se llama Papá Toda Madre Y primero es una canción que me encanta porque tiene mucha sabrosura también Es una canción también para bailar, para pasar un buen rato Pero sobre todo es una canción que tiene un mensaje para mi muy importante Y es un mensaje de gratitud con la casa y con ese lugar mágico En donde uno llega, empieza y termina el día y en donde uno llega y se encuentra con la gente que uno quiere Con la gente que lo quiere a uno, donde recarga uno en el día Una de las imágenes que tienes en este álbum es un gato Pero lo más curioso es que en tu vida no tienes un gato como mascota No, mi gato como mascota está en el video, el animado que está por ahí Pero no, me encantan los gatos, me aparecen lo máximo, siempre me han parecido animales muy curiosos Muy cautelosos, muy misteriosos también Y definitivamente creo que se ha vuelto un muy buen símbolo de esta canción Porque está en el video, hay un gato de verdad Estamos terminando esta entrevista, ¿cómo está Paz y Manolo? ¿Cómo te dieron ese rol de padre? Que me imagino que están creciendo y ya los estás viendo un poco más grandes Divino, la verdad que ha sido lo máximo estar con ellos desde que llegaron a mi vida Se han vuelto una parte esencial de mi vida, de mi inspiración, de mi música De absolutamente todo, me acompañan, se gozan todo el camino Y sí, es la mejor etapa de la vida Y yo sí no puedo irme, así que por favor te despidas con una estrofita de una canción Para toda la gente, para todos los colombianos que nos están viendo en Miami Así que te entrego el poder y bueno, con mucha energía para que contagies a nuestros televidentes Bueno, pues para todos los amigos, les mando un abrazo muy grande Y les canto un poco acá de mi nueva canción que se llama Por Pura Curiosidad Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer Y ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera ¡Wow! Fonseca es uno de los pocos artistas que no necesita tener un fondo musical Para que se le escuche saborosa la canción De verdad, este... Y mira, esta canción, cómo no es como el vallenato tradicional Cómo sí tiene estas fusiones con el pop que lo están llevando, pues, mucho más lejos, mucho más lejos Hacia la internacionalización Sí, muy Fonseca, tiene un sello Fonseca bastante marcado Porque evidentemente Fonseca no es vallenato, vallenato, por decirlo de alguna manera Sino como un vallenato ligado con el pop Entonces ya lo está sacando un poco más de esa esencia vallenata Entonces, de verdad que le deseo todo el éxito del mundo con este nuevo sencillo Que de verdad que me gustó mucho la canción Nada más cantaba Capela, cómo será con fondo musical Y el video está espectacular Pero me gustaría preguntarte lo mismo que le preguntaron al señor Fonseca Por curiosidad, ¿qué has hecho? ¿O qué te ha pasado? ¿Algo que te haya pasado por curiosa? Yo soy muy curiosa, siempre me pasan cosas por curiosa Por curiosa... De todo, pero es que no te puedo ni contar de lo que me ha pasado La curiosidad mató al gato Mato al gato, exactamente Yo por curioso soy papá Una ñapita, una cosita No le ande buscando la quinta pata al gato Ay, Dios mío, cuidado es lo que es Pero bueno, ¿qué más sorpresas me tienes? No, Mari, bueno, hablando de lanzamientos También otro que estuvo de lanzamiento fue Carlos Vives El pasado viernes en la noche Y Bogotá vibró al ritmo de su más reciente trabajo musical En el que participaron varios artistas Así que vamos a ver Carlos Vives presentó su más reciente trabajo Discográfico titulado Vives La canción Al filo de tu amor Dio inicio a este recorrido musical Por esta larga duración La canción Hoy tengo tiempo Fue la segunda en ser interpretada por El Samario El sofá fue el tercer tema del concierto En medio de su presentación Carlos Vives recibió quíntuple sencillo de platino para la bicicleta Sencillo de platino para el filo de tu amor Y sencillo de platino para robarte un beso Déjame compartirlo por supuesto con Shakira Se lo podemos mandar a Barcelona Perfecto Don Sebastián Fuerte aplauso para Sebastián por favor El que los pelados me quieran Quieran hacer música conmigo Es un honor muy grande Y bueno Y para todo mi equipo Del filo de tu amor Gracias El track número 12 de este álbum es La Bicicleta Que también hizo parte del recital Están mi manera Del resultado En una piscina y de la ropa Un ballenado Desesperado Una lucha que yo bando donde te quili Es un sueño que no quiero tanto Te acerándate a mi corazón Te acerá por ti Te acerá por ti Es un sueño que te quiero tanto Te acerá por ti Te acerá por ti